Hola, ¿qué tal? Soy José Alonche de Sacobo y estoy platicando con diversos personajes del Estado de México que han jugado un papel importante en la operación política de diversas elecciones y obviamente del Estado de México. Y hoy me encuentro en Tecámac con Eduardo Bernal Martínez, usted lo ubica muy bien. Él es un considerado operador político que ha trabajado en diversas elecciones en el país, ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional y en el Estado de México fue el cerebro electoral como representante del IEM en dos elecciones de gobernador y por eso me da mucho gusto platicar con él aquí en Tecámac. Lalo, muchas gracias por recibirme en tu casa. Tu casa, aquí estás en la egoteca, la historia. Veo parte de lo que es la historia política personal, pero además tiene que ver con el PRI del Estado de México, con el PRI Nacional, veo fotografías con diversos gobernadores que seguramente has platicado, tu paso por la Cámara Federal, vi por ahí a Ricardo Monreal, veo a Ernesto Nemer, veo a Jorge Hank, pero bueno, ya iremos platicando. Ah, por ahí está Carlos Salinas. Sí, por supuesto, tuve la fortuna de tener dos visitas de presidentes, Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo, que la realidad lo que se hizo ante Cama fue gracias al apoyo del gobierno federal que tuvimos, con Sierra Hermosa, con la Universidad Ecológica y con las obras que hicieron aquí en el municipio. Lalo, y bueno, estamos en un momento político muy importante, estamos a tres meses, yo creo en diciembre, que se defina primero, si hay coaliciones, el PAN ya tiene una postura de que si el PRI vota la reforma electoral, ellos van en contra y tendrán que venir las definiciones de candidatos. Hoy en tu partido, el PRI, pues hay una mujer, Alejandra Moral Vela, quien es coordinadora para la defensa del PRI de Ciudad de México y algunos suponen que, o sugieren que ya es el mensaje de que ya será la candidata. Pero antes, Lalo, ¿coincides con algunos sectores políticos que dicen que el PRI está a punto de perder la entidad más importante del país? Mira, yo creo que todas las elecciones son complicadas, más esta. Perdimos 22 estados, 22 estados nos ganaron, pero el Sámico tiene una fortaleza muy esencial, que es su militancia. Yo siempre he dicho que más allá de buscar quién va a ser el candidato o candidata, es la estructura, la militancia, la gente, los PRIistas, los que tenemos que tener conciencia de lo que tenemos. ¿Qué hay posibilidades de perder? Bueno, yo fui delegado en 18 entidades y sé cuándo se gana y también cuándo se pierde. Pero yo creo que este es un momento histórico. Es un momento histórico donde perder el Estado de México es perder el país. Es donde tenemos que dejar a un lado estridencias, es dejar a un lado intereses personales de grupos y partidistas y entender que únicamente por lo que preguntabas de la reforma electoral y que si el PAN va o el PRD no va, yo creo que deben ir todos para poder ganar. Tenemos un presidente que tiene una excepcional narrativa en donde no da resultados, la inflación está lo que da, la inseguridad igual, pero bueno, pues te mete el tema del INE y te mete el tema de la Guardia Nacional y siempre tiene una salida, ¿no? En cuatro años sigue acusando a los neoliberales y los conservadores. Pero al final de cuentas en los hechos no ha metido a nadie a la prisión, que sea priista, lo único que metió fue a Lozoya y Lozoya no es priista. Metió a Rosario Robles, pero fue una venganza personal porque fue de su partido. Entonces es nada más bla, 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 una retórica de la corrupción, no metía a nadie. Una retórica del avión, ahí sigue el avión. La inflación a todo lo que da, acusa a Calderón de la inseguridad y está peor que nunca. Entonces yo creo que tenemos que estar unidos, yo creo que sí debe de haber coalición. Por si no va a haber coalición, estamos perdidos en esta elección. Yo que hago perspectiva política te diría, si no vamos a coalición, estamos entregando el país y el Estado a Morena. Hablando de unidad, hay una característica importante en tu partido. Bueno, parece que la señal del gobernador es que Alejandra del Moral sea la candidata. Bueno, hay un hombramiento incluso similar al de Filió Comés Álvarez de Morena, que es el paso para ser candidata. Hay un sector que está tratando, en la percepción, claro, está tratando de presionar para que Alejandra del Moral, perdón, para que Annalia Herrera pudiera ser considerada como candidata. No se unen, eso es el mensaje. Estamos a tiempo de cambiar las reglas del PRI. Porque aquí vemos parte de la historia y parte de que los gobernadores en todo lo que decidieron hacer las candidaturas en la circunstancia actual, ¿es tiempo de pensar unas reglas diferentes o cuál es tu opinión? Pues más que cambiar las reglas, a lo mejor yo pienso como antes, ¿no? Los procesos eran muy sencillos, era el informe del gobernador, era el grito de independencia, se contaban los gobernadores, era el candidato. ¿Y quién elegía el candidato? Bueno, pues, que es el grupo de personajes que toman una decisión, pero que al final de cuentas, no importa quién sea, ¿quién los sacaba adelante? La militancia. ¿O quién los ha sacado hasta ahorita, todos los gobernadores? La militancia. Y bueno, ya es responsabilidad de cada gobernador entregar buenas cuentas. O sea, cada gobernador, su obligación es de que el PRI gane. Entonces, casi se ha llevado de muchos sexenios para acá, en donde el jefe político, si bien tiene un poder de decisión o de decidir quién puede ser abanderar al partido en una elección, también tiene una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es sacarlo adelante. Lalo, pero vamos, o sea, con claridad. Estamos en una época, ya hablamos de que es difícil el resultado, la campaña va a ser muy complicada, tenemos un presidente de la República muy fuerte. ¿Es normal que haya en este momento, no sé si llamarlo como berrinches de una corriente política identificada con Annalie Lerera, de amagar, porque también considera que están amagando? ¿Es válido este tipo de expresiones? Mira, yo te diría que se ha vivido toda la vida. Están en el PRI en el poder siempre ha sido, y más en el Estado de México. Yo escuché tu entrevista con Isidro Pastor y decías que Annalie hace berrinche, el burro hablando de orejas, pues no hizo berrinche cuando fue peña, no hizo berrinche cuando fue del mazo. Entonces yo creo que hay que cambiar ese tipo, no es hacer berrinche, hay que tener respeto y dignidad. Yo creo que las formas son las que no se han respetado. No importa quién sea el candidato, esa no es decisión de la militancia, lamentablemente, porque no nos podemos ir a una consulta a la base porque divide, ¿y por qué divide? En mi experiencia política la cúpula se pone de acuerdo, ya se arreglaron, ya se quedaron, pero la militancia de abajo queda resentida, y no estamos en esos tiempos. Yo creo que más que nada es cuidar las formas. Yo te voy a decir una frase que decía el profesor Carlos Jan González, muy sencillo, cuando eres candidato, tienes que tener tres características. Una humildad, ya eres, sé humilde, quien sea, sé generoso, es inclusión, no se puede llegar a una unidad si no haber inclusión, y haz amigos, y los amigos se hacen haciendo equipo. Las condiciones que vive el Estado de México en este momento son inéditas. Se nos van a echar encima 22 gobernadores que gobierna Morena, se nos va a venir todo el Distrito Federal por acá, se van a ir con todo porque son, nosotros electoralmente nos cuidábamos las formas, respetábamos a las instituciones electorales, al INE, al Instituto Electoral del Estado de México, a ellos les vale. Ellos van a llegar y a repartir y a dar, nos vale que nos denuncien. Y eso es parte del problema. Y un presidente que quiere acabar con las instituciones, ya acabó con las organizaciones sociales, ahora ya, algunos partidos, ahora quiere acabar con las instituciones que rigen una democracia. Claro, pero vamos, ¿hay un mensaje o es que le falta fuerza al gobernador Flor Masa? Porque el mensaje ya está, o sea, tú dices, desgraciadamente la militancia no decide las candidaturas, siempre ha habido como una lógica de que el gobernador pues manda un mensaje de la candidatura. Aquí el mensaje ya está, hay una coordinadora para la Defensa de Estado de México, que es el mismo procedimiento similar de Morena, que es Alejandra del Moral. También anteriormente pues hubo decisiones que el gobernador respalda del presidente de la República, hablemos del tema de la Guardia Nacional donde la legisladora Suelen Bernal vota de manera distinta como venía la línea del PRI. Hay mensajes, hay decisiones del gobernador que en un sentido u otro a lo mejor no gustan a los militantes, pero pues hay decisiones. ¿Falta que el mesa del gobernador o cómo entenderlo en tu punto de vista? Bueno, yo creo que el gobernador trae un papel con el presidente de la República de respeto, de colaboración, de preocuparse porque al Estado de México le vaya bien, que tenga recursos, que se termine ese tren que parece ya un tren permanente y no pueden terminar, que los recursos lleguen al Estado de México. Digo, hay veces que le dan el beso del diablo, ¿no? Como ahora que fue Augusto que le dijo eres el gobernador preferido. ¿Consentido? Consentido del presidente de la República, no me ayudes, amigo. Espérame, soy de un partido. Entonces, sí tiene que cuidar un respeto y una colaboración. Ah, eso sí, pero tiene una gran responsabilidad, te lo dije hace rato. La obligación del gobernador saliente es entregarle al siguiente a un militante de su partido o militante. No importa, como tú me dices, oye, la de defensa, los tiempos electorales no se han abierto siquiera. Y en eso yo soy experto. Hay que esperar, en enero se abrirán. Si hay un mensaje y qué bueno que avancen. Y en ese avance hay que unir. Y en ese avance hay muchos grupos en el Estado de México que están trabajando en la unidad, conscientes de que esta elección es una elección de sobrevivencia política. No sobrevivencia política para tener cargos, sobrevivencia política para poder derrotar y salvar al Estado y salvar al país. Si perdemos el Estado de México, olvídate. ¿No está perdido ya, Lalo? No, yo creo que no. Yo he visto muchos grupos, me he reunido. Ayer estuve con Manuel Ortiz, Pepe Rangel, y otro día estuve con Mayen. Asimismo, me he reunido con la semana pasada, estuve con Jesús Zambrano, estuve platicando con él, con mí, estuve con Santiago Cril, estuve con el Güero Velasco, estuve con Pepe Manzur platicando las circunstancias que vive el Estado. ¿Qué requerimos para ganar o para competir, mi querido Alan? ¿Tampoco se ha entregado? Tampoco. Tampoco porque no lo podemos permitir los militantes. El gobernador tiene la responsabilidad de entregarle el gobierno a otro miembro de su partido. Pero no lo puede hacer solo, tiene que tener una militancia, una estructura que trabaje atrás. Y ese es el trabajo de la coordinadora que nombraron a Alejandra. Unifica, une, incluye. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no hay inclusión, si no hay humildad, si hay soberbia, ¿qué nos ha llevado a perder? Ok. Cuando hay soberbia, se pierde. Cuando no hay inclusión, se pierde. Y en estos momentos está primero salvar al Estado de México, salvar al país de lo que se viene. Y muy clarito te lo digo. La narrativa del presidente es extraordinaria. Pero a veces yo digo, ¿qué no entiende la ciudadanía? El aeropuerto lo gobiernan, ya lo controlan los militares. Los puertos lo controlan los militares. Las aduanas lo controlan los militares. Las obras lo controlan a los militares y no hablan de militarización. Y ahí viene el voto de Suelen que tú dices, ¿cómo va a votar por algo que va en contra de México? Y cuando a mí me dijeron y le dijeron porque hay presiones. ¿Hubo presión? Claro que hay presiones, por supuesto, de todos, de todo mundo. ¿Aguantó? No es que aguante. A mí cuando me llamaron dije una cosa muy clarita. Mi relación con Suelen primero la respeto como mujer. Claro. Después como diputada y tercero como mija. Y por ello yo respeto sus decisiones. Y en esta ocasión la aplaudí. Y lo único que le pude dar como consejo de padres bien hecho, aguantaste y está primero a tus convicciones, está primero a tu dignidad que cualquier otra cosa porque no estamos jugando el futuro de nuestros hijos. ¿Hay venganza? ¿Venganza de qué tipo? ¿En sentido de no haber seguido la línea? No, no, afortunadamente yo soy un hombre que me hice defendiendo mis convicciones. ¿Me refiero del otro lado? No, te voy a poner dos ejemplos. Cuando decidí jugar la elección de Madrazo que vencimos a Beatriz y que propiamente se cayó la elección de presidente de la república para favor de la candidatura a favor de Madrazo pues aguanté el sistema. Te voy a decir una frase que decía el maestro de la Madrid que ahí lo ves en la foto que era un maestro es decir cuando te peleas con el sistema nada más hay de tres encierro destierro o entierro. entonces pues sí a mí me encerraron un día claro pero afortunadamente afronté las consecuencias yo sabía pero defendía mi dignidad defendía mi forma de pensar defendía lo que yo pensaba que era mejor para el partido y afortunadamente bueno logramos logramos enfrentar eso entonces no estamos acostumbrados en esta familia a defendir nuestras convicciones nuestra dignidad a una costa de cualquier como tú dices venganza yo le daría venganza pudiera ser repercusiones repercusiones políticas que se pudieran dar pero está primero la dignidad y el respeto a tus ideales otro tema importante dentro del sistema político del Estado de México donde nunca ha perdido el PRI una elección ya te preguntaba hace unos minutos con claridad si realmente con tu conocimiento de la política de las diversas elecciones que han habido el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador las más de 20 gubernaturas que tienen si no realmente no es como ilógico o iluso pensar que no no se va a perder la gubernatura pero también hay otro elemento que han criticado la clase política hay operadores realmente políticos en este momento vigentes trabajando para ganar la elección de gobernador un Erick Sevilla al frente del partido es el perfil que se requiere alrededor de Alejandra del Moral que es quien se perfila como la camioneta están realmente los operadores que conocen en el Estado de México que están viendo la clase política tú me hablabas de la gente que has estado visitando pero vamos no sé si tú estás trabajando para un proyecto específico dentro del PRI con algún encargo especial ¿cómo observas esto Lalo? mira yo te diría no es tanto quien dirige sino que incluyan eso es importante ¿lo ves? yo creo que se va a dar yo creo que se va a dar estoy plenamente convencido que se va a dar y te voy a decir por qué si a mí me preguntaran con mi experiencia de operador político ¿qué haría? yo miría los tres últimos sexenios y te pondría a los mejores que trabajaron con Arturo Montiel que trabajaron con Chuaifed que trabajaron con César Camacho que trabajaron con Enrique Peña operadores auténticos están existen hay que irlos a buscar ahí te hablaba yo de que tiene que ver la inclusión y la humildad solamente así puedes ganar poner a cada quien EREC Sevilla puede ser el presidente del partido pero puede tener una estructura abajo con todas estas gentes ¿quién fue el mejor secretario del trabajo? ¿quién fue el mejor secretario de desarrollo urbano? ¿quién fue el mejor secretario de ecología? ¿quién fue el mejor secretario de organización del PRI? hay muchos hay generaciones viejas generaciones nuevas en este tema en esta elección tenemos que jalar todos y no es de que te inviten tú me decías oye ¿y por qué fuiste a ver a Velasco? quien te lo pidió ¿no? nadie me lo pidió pues simplemente yo dije oye pues voy a ver a Velasco que es mi amigo y no en un plan formal ni mandado porque a mí nunca me ha gustado que me manden decir oye oye jala con nosotros no seas cabrón perdón no sé lo de verdad jala con nosotros este porque finalmente pues el verde fue un aliado nuestro que no le cumplieron bueno pues no le cumplieron pero finalmente nació con nosotros estuvo con nosotros mucho tiempo hay que verlo ¿y por qué estuve con el del PT? este Gonzalo porque es mi amigo le dije Gonzalo ay que te da Morena haces tu trabajo oye ¿y por qué te sentaste con Jesús Zambrano? porque le pedí autorización si puedo platicar con mis amigos los que están peleados del PRD los cuatro son mis amigos ok entonces si yo logro porque para Enrique Vargas lo quiero mucho finalmente es mi amigo y no lo niego pero es el pan y lo necesitamos y nos necesita y él está consciente de que solo unidos podemos ganar pero bueno ahí ese es el trabajo que uno hace de conciliación y no necesito que me manden o sea ¿de quién es el trabajo de incluir a la militancia y a los mejores del PRI de la dirigencia? ahorita de Alejandra y en el gobierno pues del MAS a lo que podemos hacer nosotros ¿podramos nuestro ganito de arena nos manden o no nos manden? y eso es lo que trato de hacer que una coalición prosiga no se destruya yo tengo alguien que me preguntó oye ¿cómo? digo olvídense a nivel nacional hagan una mesa política vamos el tema no la han hecho está como condicionada esta coalición por un lado el PRI dice que siguen adelante pero es claro que no hay negociaciones no ha iniciado la mesa de negociación y están esperando que el PRI vote en contra de la reforma electoral ¿de verdad crees que van a votar en contra de la reforma electoral? no en una reforma constitucional ahí no creo estoy plenamente convencido que en una reforma constitucional no no sean leyes secundarias que pudieran tener algunos algunos cambios que pudieran darse necesarios si se ven no en una reforma pero ahí es donde hablo de que los efectos nacionales deben cuidarse que en el estado no se lleven a cabo por eso yo he promulgado en mesas de amigos de políticas decirles urge donde hagan una mesa política local que le integren quienes los dirigentes de cada partido los coordinadores legislativos de cada partido un representante del del comité ejecutivo nacional de cada partido y representante del gobernador y en esa mesa política solucionar los problemas que se den a nivel nacional y no nos aterricen a nosotros mal porque a lo mejor el interés nacional no va con el interés del estado de México claro la operación de los gobernadores hay como una nostalgia por el trabajo político que hizo Arturo Montiel Rojas también tomando en cuenta que le tocó una época de hegemonía del partido nacional a un año de que Fox inaugurara la alternancia en este país y la desaparición que es ahí donde entra el discurso de Isidro Pastor mientras no de que se reconstruyó el PRI de que se hizo un gran trabajo político pero voy a lo siguiente hay también personajes hay que decirlo con claridad Lalo hay personajes del estado de México no solamente del PRI de otros partidos que dicen que este gobierno que encabeza Alfredo del Mazo no tiene operación política que en regionalización no existe que no hay al frente o no ha habido un presidente de partido pues con esa experiencia o quizá a lo que se había acostumbrado anteriormente ¿qué tanto pesa esto? Lalo primero la operación del gobierno la operación del partido y pues la visión política de un gobernador al frente en una elección de gobernador yo te diría a quien te lo ha dicho no critiquemos aportemos no esperemos a que nos inviten si realmente queremos al estado si realmente queremos al partido aportemos en condición ya hay un dirigente ya hay la defensora del estado de México Estana Lilia que es un cuadro excepcional igual que Laurita Barrera y bueno tenemos operadores Arturo Montién Herubil Ávila César Camacho que se pongan a trabajar igual esta elección no es decir dejen al gobernador no ¿pero si cuenta la operación del gobierno o no cuenta? si cuenta por supuesto la operación del gobierno pero en vez de criticar aportemos ok si te escuchan o no te escuchan yo tengo eso y esa es mi relación con Jorge ah fue esa cuando tienes eres un hombre de poder una mujer de poder se absorben se elevan entonces tienes que tener una persona que sea tu amigo y te diga oye estás mal aterriza entonces yo lo que digo es es momento de que el gobernador ex gobernador Herubil César Camacho Arturo Montiel los que están vigentes operando y tienen operadores en el estado en los municipios en las secciones se bajen como militantes y le regresen al partido lo que les dio los hizo gobernadores ahora bajen pongan todas sus estructuras al servicio del dirigente o de la defensora de quien vaya a ser el candidato o candidato para ganar esta elección porque es muy fácil criticar es muy fácil decir si el gobernador no trabaja si el gobernador ya se entregó si el presidente no trabaja no estamos de acuerdo con Alejandra no eso no ayuda lo que ayuda es aportar y no esperar aportar a cambio de que de nada yo no quiero nada me quiero un cargo ¿cuántos años llevas fuera del ejército público de gobierno? tengo 18 años que no soy servidor público no del partido porque fui subsecretario de organización me invitó Peña para ser representante del instituto estuve 10 años luego estuve de cónsul pero de gobierno en el Estado de México tengo 18 años 19 que no soy servidor público pero bueno me preocupa que mi partido siga adelante me preocupa que ganemos y criticándolo no lo voy a hacer no ayuda ahorita que mencionabas el tema de Jorge Hank en Baja California seguramente entiendes que hay también personajes que critican que hayas apoyado una opción política distinta el encuentro solidario que postuló a Jorge Hank en Baja California pero más allá de eso ¿qué experiencia viste en Baja California que no se puede repetir en otros estados porque finalmente era un gran personaje político con recursos suficientes para hacer una campaña porque dicen que las campañas cuestan dinero yo creo que le sobraba para una inversión de campaña ganó Morena ¿qué experiencia no repetían en el Estado de México? electoralmente te diría dos cosas en esa elección la clase media media alta y alta quiere es la más dañada con este gobierno entonces están a favor de una coalición no de un partido de una coalición la clase popular la clase popular pues los trabajos los programas sociales lo trabajan como nadie son extraordinarios operadores el ejército que trae Morena trabajando en las calles Jorge por muy popular que sea donde se perdió la elección fue en las clases populares el PES tenía un punto y acabó con 34 y tú dirías como oye ¿por qué el PES? imagínate la alianza PAN-PRI perded tuvo 11 puntos y él solo con el PES que traía un punto tuvo 34 hubiéramos ganado entonces ¿qué perdemos? ¿por qué perdemos? por las malas decisiones y yo tenía un compromiso de amistad y lealtad y yo siempre he prevalecido ante todo porque es parte de mi vida aceptando las consecuencias que sean la lealtad la lealtad al amigo entonces yo cumplí con el amigo estoy aquí para aportarle en mi partido lo que pueda yo aportarle hace rato me preguntaste ¿va a desaparecer el PRI? no Alán la militancia del PRI está muy por encima de sus dirigentes y de sus gobernantes pero perdiendo el Estado con el Estado de México si desaparece ¿no? por eso te estoy diciendo está por encima no desaparece ok te la pongo muy sencilla no desaparece y te voy a decir ¿por qué? si llegara en un caso ese extremo nos vamos a ir a la guerra de guerrillas que cada militante del PRI y cada uno que hemos estado y gobernamos un municipio lo defendamos para el 2024 ok y vamos a defender nuestros municipios para sacar pregúntame ¿cómo está Toluca? claro ¿y cómo está Tlalepantla? ¿y cómo les dejaron a Tizapán? Tecama destrozados hablemos de tu tierra Tecama la soberbia la soberbia ganamos la local ganamos la federal y hubiéramos ganado por más de 15 mil de votos si hubiéramos sido unidos la soberbia mata pero desaparecer el PRI no va a desaparecer porque la militancia está por encima y te lo digo de sus dirigentes y de sus gobernantes y el 2024 si ese caso fuera se convirtiría en una guerra de guerrillas en cada uno de los municipios porque no vamos a permitir que en nuestros municipios sigan la inseguridad sigan los malos gobiernos que finalmente caen en lo mismo y te voy a decir muy clarito porque si tecama ¿a dónde qué locos a la presidenta? de cacique pues ya lleva 12 y seguro vas a querer ser diputada y seguro vas a querer seguir se repite el cacique se recibe el poder es el poder mejor no hables no digas que es cacique es corrupto pues ya pasaron cuatro años y ahí está el teatro y no pasa nada ¿y tiene el gobierno federal? nada no pasa nada entonces yo lo que te digo es eso es tendríamos que luchar cada quien por nuestros municipios pero en este momento no hemos perdido al estado no hay que perderlo y la única forma es ayudar no criticar que trabajen y que le regresemos desde los gobernadores hasta los presidentes municipales de todos los años que hemos tenido no esperar a que nos inviten a participar sino trabajar en beneficio del partido y no de las personas para mí eso es muy importante y no va a desaparecer el PRI lalo pues te agradezco mucho que me hayas recibido en tu casa tu casa mi querido Alan aquí en Tecama que en otro momento fue considerado uno de los bastidores políticos del PRI finalmente ¿cuál sería tu mensaje para la militancia incluida desde los operadores políticos los prisiones de larga trayectoria las bases quienes tradicionalmente defienden el voto en las casillas quienes participan en la movilización que luego el PRI se que no moviliza ¿no? y sobre todo también preguntarte has platicado con diversas expresiones políticas de los diversos institutos analina con analina analina lo has hecho porque hay comentarios que sugieren que está preparando la partida y algunos dicen pues si se va a otro partido no gana pero si puede hacer perder al PRI ¿cuál es tu mensaje final? primero te diría ¿qué mensaje le daría a la militancia? que se unan desde la sección desde el municipio que dejen a un lado diferencias personales de grupos aquí lo hicimos en Tecama entonces contamos con todos los expresidentes municipales no solo del PRI sino también del PAN por el beneficio del municipio por el beneficio del Estado y nadie nos dijo que lo hiciéramos que participen que trabajen no esperen que los inviten vayan al partido vayan a su comité municipal vayan al comité estatal seguramente va a haber la recepción y la humildad de poder recibir y que participen que todo lo que se le debe a este partido hay que regresárselo desde los gobernadores tienen que participar no hay tarea pequeña yo quiero ver a Arturo Morten en Atlacomulco operando con Zaman o con Velasco o con Ricardo Aguilar o quiero ver en Herubiel Aarón operando aquí en Catepec Tecama o a César Camacho en Toluco en Metepec entonces no hay tarea chica desde el mili ¿qué mensaje te daría? que los gobernadores utilicen toda su estructura que tenían de gabinete toda su estructura que tenían del partido y la pongan y la suman a favor de que ganemos esta elección de Analilia yo te diría la quiero mucho Suelen su coordinadora es un pango me heredó tomó una decisión y me siento orgulloso de eso la lealtad primero es leal a ella estoy seguro que Analilia no se va a ir por pláticas que tengo con Suelen porque Suelen junto con Analilia traen el PRI y aquí en el corazón seguirán trabajando nada más que hay darle tiempo al tiempo no es por inercia de que digan ya es y todo mundo corra suma cargada no espérense tantito primero tenemos que ver inclusión tiene que haber humildad tiene que haber el trabajo político que tienen que hacer y del otro lado ay no si no me dan esto no voy si no me dan no es de no recibir nada esta es una elección y te lo repití hace rato de supervivencia política no es de otra cosa es salvar el estado salvar al país de lo que puede venir una etapa terrible para nuestros nietos nosotros estamos grandes pero viene un futuro que tenemos que salvar entonces no Laurita Barrera la conozco desde joven me dice tío la quiero mucho de Berto este y Ana Lidia estoy plenamente convencido que no y quienes están alrededor de ella los conozco perfectamente y conozco su militancia Arturo Donio este Roa Alfredo Torres o sea son gente comprometida con el partido repito hay que trabajar por el partido ya se verá el candidato o candidata quien sea esa no es decisión de nosotros pero hay una gran responsabilidad del gobernador de entregarle a un militante suyo el gobierno y de los exgobernadores y de todos los que han sido parte de la historia que estás viendo aquí claro de la historia cuando más lo requiere el partido es en este momento entonces tenemos que estar unidos no criticar aportar no esperar que te inviten sino hacer lo que tengas que hacer en lo que sabes hacer en lo que tengas que operar en beneficio no del gobernador no de una dirigente o de un dirigente sino en beneficio del partido porque es su militancia la militancia te lo reitero está por encima de las dirigencias y del gobierno pues muchas gracias por recibirme un placer amigo estoy a tus órdenes y los invito a que me sigan en la próxima conversación hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!